Desde casi el arranque de la Administración Pública de Aguascalientes, se implementaron radares de velocidad vehicular en la avenida Aguascalientes y han servido para medir la conciencia de los automovilistas y sepan regular la velocidad para evitar accidentes. Gracias a esto, el número de accidentes se ha reducido. Tenemos radares los cuales son disuasivos, los cuales se crea más un sentido de responsabilidad del conductor, que fue la intención del señor presidente desde que se implementó, acuérdense aquel proyecto de los cinco hábitos a lo volante. Se pusieron los radares precisamente y los radares son disuasivos, son de exhibir al correlón, al que no hace caso. Se ha visto los radares que le generan un sonido y un color rojo en el cual va marcando el carril donde va pasando el correo exceso de velocidad y le marca la velocidad que lleva. Esta estadística es de los últimos dos años y es que uno de los lugares con mayor peligro es la curva de la avenida Aguascalientes Noroeste junto a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde con frecuencia ocurrían casos de choques o volcaduras. Yo siento y le voy a decir muy claro, y ustedes lo han cubierto casi siempre, por ejemplo el que tenemos en la avenida Universidad, del segundo anillo de, ahora sí que de norte a sur, en la curva esa famosa, hasta ahorita son contados los accidentes que se nos han generado después de la colocación de este radar. Digo, se lo pongo de ejemplo porque es donde generalmente, si ustedes recuerdan, casi a diario había algún accidente en esa curva. Estos radares, dijo Rodríguez Benavides, no tienen nada que ver con la recaudación de multas, porque debajo de cada radar no hay patrullas, simplemente es un monitoreo de la velocidad de cómo circulan para que reduzcan sus límites de velocidad. Con imágenes de Edgar Vazpel informativo, Jesús Peralta Medina.